¡Hey! ¿Quién ha puesto esta mesa aquí? ¡Han incluso puesto la lista para el dinner! ¡Hay un jugo de vino y todo! ¡Oh! ¡Han incluso los nombres de invitados guardados en las sillas! Aquí está el Retainer Aquí está el Guizhong Aquí está el Rex Les comento que estaba haciendo otra misión Bueno, unas misiones secundarias Y llegué a este lugar Donde resulta que es donde le damos continuar la historia principal Que es la de... Creo que aquí es donde conseguimos O hablamos con la preservadora de nubes, creo Entonces, pues ya que llegué acá Pues continuemos con el capítulo Así que llegamos acá Y Paimon descubrió como una sillita Ahí con unas cosas Dice, aquí se sienta Guizhong Aquí se sienta Rex Quizás Rex se refiera a Rex Lápiz Pero Paimon no entiende lo de Guizhong En cuanto a preservadora ¡Hm! ¡Eso es! Cuando escultor de la luna mencionó los nombres de sus amigos Adeptus Dijo que había una llamada a preservadora de nubes Así que aquí debe ser donde preservadora de nubes Y los otros Adeptus cenan juntos Y si cocinamos algunos platos que les gusten a los Adeptus De esta forma conseguiremos llamar la atención de preservadora de nubes Pero, ¿qué es lo que comen los Adeptus? Paimon no tiene idea Seguro que la gente hace ofrendas por aquí todo el tiempo Deberíamos buscar restos de comida por la zona Tal vez eso nos dé ideas ¿Crees que los Adeptus querrán probar un poco de carne frita con zanahoria a la miel? Bueno, pues entonces no sé ¿Qué debemos hacer? Buscar rastros de comida para la ofrenda O sea, ¿cómo le voy a dar rastros de comida a un... A unos dioses, ¿no? Digo yo, pues What? Ah, ya, ya, ya vi Ya vi, por ejemplo, un rastro acá Ay, esperen que por acá había un cofre ¿No había un cofre por acá? No Esto que ilumina acá será lo que me servirá para esa misión A ver A ver, a ver Ah, me salió fue un cofrecito Ah, ya sé por qué no me sale dónde debo ir Porque no he activado la misión O sea, no la tengo como misión activa Entonces Primero abro el cofre, obviamente Y A ver, a ver Vamos a ver Activar aquí donde dice Preservadora de nubes Ahora sí me salen los lugares donde buscan los benditos restos A ver, vamos a buscar esos restos A ver qué es lo que tragan los adeptus A ver, señor adeptus Adeptus 1, adeptus 2 A ver, bueno Primero parece que les gustan mucho Las cabezas de loto Las flores doradas ¿Algo más? Pero no me sale nada más ¿O hay algo más que yo iba a encontrar aquí? ¿Un libro? Hay un libro de algo Examinar rastros de cocina A ver Alguien ha cocinado aquí antes ¿Crees que estaban haciendo una ofrenda? Parece que no usaron todos los ingredientes Veamos Tenemos algo de flor dorada Algunas cabezas de loto Algo de tofu Sea lo que sea Lo que cocinaba parece complicado Oye, mira allí También dejaron algunas notas Qué lío Paimon no se sorprende Que hayan tenido que escribirlo todo Es mucho que recordar Deberíamos leerlo detenidamente No entiendo ¿Dejaron libros de... ¿De cocina? Ah, sí Estofado de gemas Wow Comen piedras estos, man Eso no Es lo que suena Esto se puede retirar, ¿no? Ah, malditos Listo, listo Lo logramos Ahora sí vamos por La otra nota A ver ¿Qué nos enseñan? Dice, este sitio está muy limpio A quien... A quien cocinó aquí por última vez Obviamente le gusta mantener Las cosas limpias y ordenadas Hay una apuesta que estaban Haciendo una ofrenda a los adeptos Y esto de aquí es Matsukake Y algo de carne cruda Mira, la receta está aquí mismo Este chef era una persona Súper organizada Ok Encontramos honguitos Y la otra receta Y nos falta el último lugar Que es... Este Dije Matsukake Y me salió en Google Recetas de Matsukake Ok, a ver Vaya, hay harina por todo el suelo ¿Qué chef tan descuidado? ¿Qué tenemos en esta olla? Mmm, carne Pero Paimon no sabe de qué tipo ¿Crees que quien cocinó esto Lo hizo como ofrenda para los adeptos? Una ofrenda de comida hecha con carne y harina Nuestro descuidado chef Dejó caer un pedazo de papel en el suelo Hay una huella enorme en él Tal vez tiene algo que ver con este plato misterioso Listo Pero no dejo recetas Ni nada, ¿cierto? No dejo productos Solo la harina Ah, y esperen que estas bombitas me guste explotarlas A ver Primera Segunda Tercera Listo Ahora vamos para el centro de nuevo de la isla esta A ver ¿Qué nos pasa? Listo Ofrecer estofado de gemas Ah, hay que hacerlos ¡Fue pucha! ¡Qué idiote es! A ver Necesito ir Obviamente A un lugar de estos A cocinar Oh A ver Nadie me deja Recoger todas las cosas que hay por acá Qué fastidio Listo A ver ¿Dónde está la olla? Aquí Entonces vamos aprendiendo las tres recetas A ver Las tres recetas Usar Y usar A ver Eh Cocinar, ¿no? Ah, bueno Primero encendamos esta Ahorita Porque no está encendida Y ahora sí ¡Ay! Pero ¿por qué me sale solo eso? Cocinar Vamos a cocinar Vamos a hacer El estofado este de gemas Estofado de gemas Es la primera vez que hago esta receta Vamos a ver Vamos a ver cómo nos va ¡Bien! ¡Perfecto! Y la otra receta es Es esta Fideos con delicia de montaña Creo que esa es la que La que La otra receta nueva Bueno, bien Y ¿Cuál es la otra? Que es que una de harina Que solo tiene harina Y ¿Harina y qué? Se me olvidó Pero solo tiene harina No sé cuál de estas Tiene solo harina Pero No me sale nada A ver, dice Harina y carne nomás No sé Pero vamos y llevemos esto A ver Ofrecer Estofado de gemas Listo Ofrecer carne de mora Pensé que era la otra cosa Y ofrecer rollo de carne Matsukake Ah, este es el otro Que tengo que hacer Rollo de carne Matsukake Entonces yo por qué Hice otro plato Todo extraño Listo Y ofrecemos El pollo Rollo de carne Con Matsukake A ver qué pasa Ahora tenemos que Acercarnos A La puertita esa Que se abrió allá Ah, sí Es que se abrió una puerta Había un portal ahí Como un sello Y ahora podemos ya entrar Vamos a ver Qué nos espera ya Con doña preservadora De nuez Qué tal nos coja A puñetazos Porque todos han sido muy Un poco bravos con nosotros Un poco enojones ¿Y cómo entro? Entrar Wow Wow, wow, wow Esto es un desafío Qué bien Vamos Vamos Así tal y como estamos Listo Vamos a buscar A doña preservadora Siento la presencia De un sello Del permiso Ah, ya sabe que estamos acá ¿No? No sé a qué viniste Aunque la sinceridad De tu ofrenda es clara Por tanto te consideré La oportunidad Una oportunidad Wow No puedo leer Mientras peleo Pero bueno Estoy entendiendo Que esta es un poco más Buena gente Que nosotros No Uy, tengo que rotar varios ¿En cuántos segundos? Bueno, es que Obviamente Este nivel Iba a ser fácil Por lo que Este desafío Es corto Es, perdón Es de bajo nivel De todas maneras Porque es nivel Para la historia ¿No? Ay, ay, ay Una carne cruda Ay, ¿pa' dónde mandé eso? A ver, listo Ya lo logramos Desafío completado Voy a recoger Mi carne Vamos a ir sin ella Y ahora Activamos esto What, what, what No me di cuenta Que fue lo que hice Abro un camino Ah, la plataforma Puede dar varios giros Y nos puede conectar A diferentes caminos No me di cuenta Eso está interesante A ver, vamos a darles una molda a estos A ver, vamos a darles una molda a estos Este también Esperen Esperen, hacia allá ¿Qué hay? No, ahí sea Me toque girar esa cosa Y me pierda lo que haya por acá Ah, no No hay nada por acá Pero sí pareciera que hubiera un camino Pero hacia dónde Bueno, pues entonces Si no hay nada por acá Sigamos A ver, a ver Apúrale, amiga mía ¿Qué hice? ¿Qué huevas soy? ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? O sea, él ya estaba bien Ahí Esperen, esperen No ¿Yo de dónde venía? ¿Tú a cuerca? ¿Yo de dónde venía? ¿De acá, cierto? Sí, sí De acá ¿Esto qué? Ay, miren Había Ay, sí fue una papita Bueno, listo Sigámosle Ahora es por acá el camino Wow Se va desviando bastante Pero hacia allá ¿Qué habrá? Allá Allá es el final Que me caigo Esperen Si no es por acá ¿Hacia dónde debo girar esto? ¿Cómo debo girarlo hacia esa dirección? Porque no lo puedo girar desde Desde acá Tengo que hacerlo desde acá Ah, claro Solo lo vuelvo a girar una vez En sentido horario Y listo Ahí está Y ya nos conecta con ese lugar Listo Vamos Ahora sí Vamos a dar sus buenas muendas a estos A ver, preservadora Por favor Estoy buscando Uy, uy, uy ¿Qué es esto? Wow Que se va a activar acá Pero acá está re loco Todo esto Comenzar desafío ¿Qué debo hacer? Dos Tres Creo que las debo Encender en el orden En que me las dan Sí Wow Qué chévere este reto Listo Ahí están los tres Obtuvo el primero, ¿no? Listo Segundo Este sí me gustó A ver Centro Derecha Izquierda Uy, 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 uy Centro Derecha Izquierda Y este Este al que no le tengo nombre Listo Segundo cofre Listo Tercer desafío A ver Uy Listo Los dos de la En medio de cada uno Uno, dos, tres Listo, listo A ver Este Este Hay copucha ¿Cuál es? Así Este 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 Y Este Y listo Desafío Completado Tenemos Aquí más cosillas Pillas Que nos pueden servir Más adelante Y No sé Qué es lo que me muestra Pero me está dando a entender Que Esta vaina me Aquí me saca una vaina Y me sale Me saca a volar Pues a ver Ojalá me saque Verdad a volar Aún Ah, no Tengo que crear de nuevo El camino hacia allá Qué boludo Casi me Me tiro Al vacío Pensando en que A ver Entonces hay que girarlo Ahora hacia allá Eso Vamos Vamos a ver Rompid Rompid Listo Listo No importa Si se mete al agua Ahí está Ahorita tenemos que Meternos acá Y saltar Y volar Vuela Vuela Y ahora Asumo que aquí Si es donde está La preservadora No Todavía no Listo Entonces Si acá no hay nada Que recoger Activemos Este Cosía Ánfiro A ver Este Me lleva A que yo pueda Conectarme Directamente Con esta Pero Y el camino Que tenía Con la del lado Ah, no No, no hay problema Con ese camino Pero acá tenía Otro camino No, tampoco Solo tenía que Seguir derecho Creo O no Espero que Wow Otro reto ¿Viste cómo es? Porque veo Tres y tres Encendidos Pues que Normal ¿Tendré que Encenderlos Todos en el mismo Orden o qué? Ah Ya entiendo Uf Se apaga uno Y se encienden Otros Ok, ok Creo que ya Listo Era solo Encenderlos Que están Apagados Y ya Listo Creo que Ya vamos a Llegar a donde La preservadora De nubecitas De nubes De algodón No hay nada Que se me quede ¿No? Si no Ya baila Ya perdí A ver Señora Preservadora ¿Estás acá Esperándome? Parece que sí Pero Rompamos esto Que sea Comidita No hay nada Más por acá Esto no es Para Susar Por fin La encontramos Estoy muy impresionada El camino Esta morada Es un desafío Para aquellos De habilidades Corrientes Estás Estás frente A la de tus Preservadora De nubes Ahora Dime Que asuntos Te trae Por acá Construyó Todo este Lugar Usted Sola Tu posición Es correcta Yo construí Este lugar Y diseñé Sus trampas De hecho Incluso Guizón Y Real Lapis Afirmaron Que mis Logros Tecnológicos Eran Dignos De admiración Este lugar Es enorme Y hay tantos Mecanismos ¿De verdad Ví usted Sola Aquí? Lo construyó Como Su taller Privado De fabricación De trampas Algo así Es igual Que en la leyenda Los adeptus Dejan el mundo humano Encuentran un lugar Donde serán Mitaños Y luego Investigan Y inventan Cosas Increíbles Los adeptus No somos Cuidados Alterrío De la interacción Social Solo deseamos Encontrar Algo de paz Y tranquilidad Y yo De hecho La encontré Pero poco después Llegaste tú Con el sello Del permiso Ok Listo Pues que Hemos Hemos molestado Al Al Adeptus ¿Pero el lápiz Fue asesinado? ¿Cómo pudo ocurrir? ¿Quién se atrevió a cometer Un crimen tan atroz? Me parece algo tan imposible Que apenas puedo creerlo Tendré que comprobar La verdad del asunto Por mi cuenta Tal vez primero Viva castigar al puerto De Lillo Y luego reunirme Con los otros adeptus ¿Perdón? ¿Esperé que Acabe de decir Castigar al puerto De Lillo? ¿En serio va a arrasar Con toda la ciudad? Solo una respuesta Así puede evitar Que se produzcan Más incidentes Pero se supone Que las adeptus Juraron proteger La ciudad Y eso hemos hecho Hemos protegido Lillo Vuelve el liderazgo De Red Slapis Durante 37 siglos Pero frente a este golpe Tan bajo Deben tomarse Medidas excepcionales Rápido Tienen que pensar algo Quieren castigar a Lillo Y no parece Que esté fanfarroneando Acepto nuestra ofrenda Eso hace que esto Sea un contrato Eso es justo Lo que iba a decir Paimon Hicimos toda esta Deliciosa comida Solo para usted Esperamos que pudiera Ayudar a Lillo No aniquilarlo O al menos Discutamos lo primero No pierde nada Con escucharnos Un contrato dice Que cruel e irónico Que apelen a este concepto Justo después Del desviado asesinato Del mismísimo Patrono de los contratos La gente de Lillu Parece bastante contenta De poder prescindir De sus contratos Es como si no supieran Distiguir el bien Del mal Sin embargo Ya que viniste Aquí en nombre De los contratos No puedo ignorar Las obligaciones Que de dicho Contrato subyacen Y menos aún Cuando vienes Con un sello Del permiso Red Slapis Embulló estos signos De poder a Eptus Cuando los creyó Por primera vez Ese poder que en el pasado Ayudó a los humanos En la batalla La mayor parte Del poder de este sello Se agotó hace mucho tiempo Ahora no es más Que un simple recuerdo Pero no puedo considerarlo Como una prueba De tu lealtad Debo investigar Por mi cuenta Lo que me has contado Esta vez sin duda La razón por la que El escultor Ay, escucha bien Ya escuché Lo que tenías que decir Sal de inmediato Y no me molestes más Pues creo que Lo hemos logrado Que nos salió acá A ver Aumento de nivel de mundo Ok Aumento mi nivel de mundo Bueno amigos Creo que vamos a dejar Hasta aquí el capítulo Porque el de la preservadora De nubes Si nos tomó Un poquito más largo Lo que teníamos que hacer Así que Bueno pues Vamos a ver Que nos espera Ya después de haber Hablado con los tres adeptus Que faltaban Y bueno Esperemos a ver En el siguiente capítulo Que ocurre Muchas gracias Por haberme acompañado No olviden darle like Comentar y suscribirse Si les ha gustado este video Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Gracias!